Hola amigos, amigos de Munay, comunidad feliz de entrenamiento, de felicidad. Estamos haciendo nuestro reto de felicidad en la semana de... Valor propio. Valor, amor propio, listo. Entonces, ¿qué es? Es muy sencillo. Queremos que nos digas y compartas, pero sobre todo que te comprometas contigo a hacer eso que quieres dejar de hacer, eso que quieres empezar a hacer y eso que quieres continuar haciendo, que signifique que sea vivir el valor propio y el amor propio. Y pues para motivarte, aquí está el equipo de Munay, que se va a comprometer cada uno con una cosita. Entonces, Willy va a decir... Bueno, entonces la idea es que tú te comprometas contigo a iniciar algo. Yo me comprometo con ustedes y conmigo mismo y pues con todo el equipo de Munay a comenzar a dormir mejor. Eso es valor a mí mismo. Sí. Eso está muy fácil, Willy. No. Pero es mi compromiso. Resulta que estoy durmiendo un poco por andar haciendo videos y enseñanzas para el equipo Munay. Entonces ahora voy a comprometerme conmigo a dormir un poco más. Vale, vale, te vamos a dejar dormir un poquito más. La mía está dura, la mía está dura, pero también les confieso que he pasado por sombras y por momentos así súper de aprendizaje duros, por estar de alguna manera relacionándome con el trago. Sí, es la verdad. Entonces quiero comprometerme con ustedes. No es que el trago sea malo en absoluto, pero para mí va a ser una forma de demostrarme el amor propio y dejar de tomar por un mes. Está bien. Más, pero por un mes por ahora. Vale, y yo voy a continuar con el amor propio, empezando con mi familia y comunidad Munay y continuando con mi familia de sangre. Ese es nuestro reto. O sea, ¿te vas a acercar más a tu familia? Sí. Listo. Y con ustedes. Y con nosotros. Obvio, y con ustedes dos y con todo el equipo Munay. Entonces, reto para esta semana. Inicias algo, terminas algo y continúas con algo. Compromiso contigo. Chao, amigos. Bye.